Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violeta De la forma en que baile con el sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco